La Nix de Agua Cuento de los hermanos Grimm Un día, hace mucho tiempo, en una tierra lejana, un niño y su hermanita estaban jugando junto a un pozo. Corrían bajo el sol, persiguiéndose felizmente uno al otro, hasta que de repente la niña tropezó y se resbaló hasta caer dentro del pozo. Su hermano se acercó a tratar de salvarla, pero perdió el equilibrio y se cayó también. Por desgracia, una traviesa hada de agua conocida como una Nix vivía allá abajo. Estaba encantada de ver a los dos niños que venían salpicando por el agua hacia ella y los detuvo diciendo, Ya los tengo, ahora van a venir a vivir conmigo y harán todos mis quehaceres. La Nix de Agua se los llevó hasta el fondo del pozo. Los niños se sorprendieron al ver que el mundo en el fondo del pozo era muy similar al mundo que acababan de dejar arriba. La Nix de Agua los llevó a rastras a su casa y los puso a trabajar. El niño tenía que cortar árboles para leña con un hacha desafilada. La niña tenía que sentarse en una rueda de hilar que giraba y giraba con lino sucio y enredado. Tenían que ir a buscar agua para traerla a la casa, pero los cubos que la Nix les dio tenían agujeros en el fondo. A la hora de la comida, la Nix solo les daba unas pocas albóndigas que estaban duras como piedras. ¡Qué miserables se sentían los niños! Estaban cansados, hambrientos y extrañaban su hogar y a su familia terriblemente. Pero un día tuvieron una oportunidad para escaparse. Un domingo, la Nix de Agua se puso con sus mejores galas y se fue a visitar a un amigo. Tan pronto como vieron que pasaba la colina y se perdía de vista, los dos niños se tomaron de las manos y salieron corriendo, tan rápido como sus pequeñas piernas les permitían. Cuando la Nix regresó de su visita y encontró que sus sirvientes habían huido, se puso furiosa, gruñó y rechinó los dientes, y salió tras ellos dando grandes zancadas. El niño y la niña sintieron que la tierra empezaba a temblar bajo sus pies y miraron hacia atrás mientras corrían. ¡La Nix de Agua se les estaba acercando! Rápida como un rayo, la niña sacó su cepillo de su bolsillo y lo arrojó detrás de ella. Mientras los niños corrían, el cepillo creció y creció hasta que se convirtió en un cerro cubierto de afiladas púas que bloquearon el camino de la Nix de Agua. La Nix de Agua rugió de rabia. Poco a poco se abrió paso por el camino hasta la cima de la colina. Y aunque miles de puntas afiladas le atravesaron el cuerpo millones de veces, no se detuvo. Los niños oyeron una vez más a la Nix de Agua que se acercaba corriendo a ellos, gritando y maldiciendo. El niño sacó su peine de su bolsillo y lo arrojó por encima de su hombro. Mientras seguía corriendo, el peine creció y creció hasta que se convirtió en un acantilado cubierto por un bosque de afiladas lanzas. La Nix de Agua aulló y aulló de furia. Muy lentamente se arrastró por arriba y alrededor de las lanzas, y aunque se le clavaron dolorosamente por todos lados, no se detuvo. El viento sopló con sus jadeos ardientes, y los niños lo sintieron en la nuca. Miraron hacia atrás y vieron que la Nix se acercaba a ellos. Metieron las manos en sus bolsillos. Todo lo que les quedaba era un espejo en el bolsillo de la niña. La niña lo arrojó hacia atrás, lo más fuerte que pudo. Mientras los niños huían, el espejo de bolsillo empezó a crecer y crecer, hasta que se convirtió en una montaña hecha de cristal. Era tan resbaladiza que era imposible que la Nix la cruzara. Lo único que pudo hacer fue regresar a su casa a buscar su hacha para volver a tratar de usarla para derrumbar la montaña de cristal. Pero los niños siguieron corriendo, y cuando la Nix de agua finalmente volvió y derribó la montaña de cristal, ya se habían ido hacía mucho tiempo. La Nix rugió y rechinó los dientes. El niño y la niña regresaron a su casa y vivieron felices para siempre, a diferencia de la Nix de agua, que no tenía más compañía que su malvado reflejo. Si te gustó el cuento, te invito a que te suscribas al canal, a que me regales un me gusta y actives la campanita si quieres oír muchos más. Gracias. Gracias. Gracias.